Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, público presente, y de igual forma, bienvenidos a los alumnos de la Universidad Vizcaya de las Américas de acá de Chetumal, y desde luego a todos los presentes. Muy buenas tardes. El Día Internacional de las Mujeres Rurales celebramos hoy precisamente, y en la cual juega un papel fundamental, y de acuerdo a la ONU, el lema de hoy es Mujeres y Niñas Rurales Creadoras de Resiliencia Climática. Las mujeres rurales indígenas están siendo reconocidas por los principales organismos internacionales y líderes mundiales, como una verdadera alternativa para salvar a nuestro planeta de la catástrofe que conlleva el calentamiento global. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Trabaja en la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras, pero además garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático. Sin embargo, como señala la ONU, las mujeres campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza, y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, a créditos, a materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Quintana Roo no es la excepción. Es preciso recordar que las familias de las comunidades de la zona sur y la zona maya, su principal fuente de empleo es la producción agrícola, siendo esta afectada de igual forma por los cambios climáticos que se presentan a nivel mundial. Las barreras, los obstáculos y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades, pero también en su labor invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas alimentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Existen múltiples situaciones donde en ausencia del hombre, la mujer se convierte en la jefa de familia, con pocas excepciones. Todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres de campo, que las mujeres urbanas igual. Pero además, la situación está empeorando debido a que los efectos del cambio climático sobre los recursos naturales y productivos agravan las desigualdades de género en las zonas rurales. El empoderamiento de las mujeres rurales es crucial para poner fin al hambre y la pobreza, al negar derechos y oportunidades a las mujeres. Negamos a sus hijos y a la sociedad de su futuro mejor y esta es la razón por la cual las Naciones Unidas pusieron recientemente en marcha un programa para empoderar a las mujeres rurales y mejorar la seguridad alimentaria. El programa en conjunto es de tres organizaciones sobre la agricultura y la alimentación con sede en Roma y ONU Mujeres colaborará con las mujeres rurales para eliminar las barreras que afrontan y para impulsar sus aptitudes como productoras, líderes y empresarias. Reconocemos cada vez más el papel fundamental que desempeñan las mujeres en el logro de la paz, la justicia y la democracia. Es momento de invertir más en las mujeres rurales, pero sobre todo en las mujeres rurales indígenas para proteger sus derechos y puedan mejorar su situación. En este Día Internacional de las Mujeres Rurales, exhorto respetuosamente a los tres órdenes de gobierno para que apoyen a las mujeres, escuchen sus voces e ideas y aseguren que las políticas respondan a sus necesidades y demandas y hagamos todo lo posible para que puedan desarrollar su potencial en beneficio de todos. Mi compromiso como presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena es legislar a favor de las Mujeres Rurales de Quintana Roo para generar mejores condiciones de vida para ellas y su familia. Y estoy completamente seguro que es un sentir mutuo de todos mis compañeros diputados de la décimo sexta legislatura. Es cuanto.